si te he soblecido Dios, mamá perdónenme, perdónenme papito lindo en el nombre de Jesucristo habla, habla, es el tiempo de hablar, es el tiempo de declarar bendición, es el tiempo de declarar la bendición sobre su hijo y santo, 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 oh bendito Dios, bendito por tu pueblo, por su iglesia, Señor bendice los padres en el nombre de Jesucristo declaro bendición sobre cada uno de ellos, declaro bendición sobre el matrimonio, sobre los jóvenes, sobre los niños, en el nombre de Jesucristo bendigo su familia, bendigo su hogar, los bendigo en el nombre de Jesús, se rompe toda maldición de hechicería, toda maldición de mujería bendigo a estas familias en el nombre de Jesucristo, bendigo a tu iglesia, se rompe, se va, toda maldición de sus antepasados en el nombre de Jesús oh santo, 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 mira cuantas lágrimas están, oh santo, santo, oh perdés ahora a lavar los pies de mi Señor con tus lágrimas no estás lavando, oh siento su presencia, en el Espíritu Santo está aquí cuantos corazones ricos, lastimados, ahora empieza a sanarlos papito lindo, cuantas mujeres que han sufrido oh cuantas mujeres que han sido despreciadas, cuantas mujeres que han sido menospreciadas oh padre santo, bendísela Señor, ahora sana heridas, sana sus corazones, ministerios lastimados, ministerios heridos ahora respaldan los padres en el nombre de Jesús oh santo, 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 santo ay, tú no hay para ti en el corazón de Dios jóvenes heridos, salgan al corazón de los jóvenes salgan al corazón del jovencita Señor de esa jovencita que está herida padre, frustrada en el corazón Él creó, ahora para ti en el corazón Jesús, Jesús, Je liebe y simpeados salgan al corazón de la Vida